¿Qué es el Gobierno de Asturias? En el caso de la situación del aeropuerto, como es Renfe, o también para que se implique en la solución y el restablecimiento de la autopista de rejonantes a través de una negociación con el Gobierno de Francia y con la propia Comisión Europea. Creemos que esto es absolutamente necesario porque las comunicaciones son un elemento estratégico y sin las comunicaciones propias del siglo XXI no vamos a tener recuperación económica, nuestras empresas no van a ser competitivas y no vamos a crear el empleo que en estos momentos demanda la sociedad. ¡Gracias!